Y ya siento un olorcito, un olorcito que me encanta. Bueno, mirá, vamos a seguir, vamos bien, vamos bien, Cruz. Tenemos el vacío, ¿se acuerdan? En el horno, que se está cocinando perfectamente. Las papitas ya están cocidas. Yo ya hice el puré, o sea, aplasté solamente las papitas esas, falta aderezarlo. Fíjense, vamos a hacer unas cebollitas de verdeo, simplemente bien limpitas y cortadas así en rodajitas. Esto es bien sencillo. Estas cebollitas de verdeo, te cuento, Cruz, que las vamos a saltear, a dorar un poquitito, junto con otro producto que vimos al principio, que es una panceta, una panceta ahumada, ¿sí? Sí, me acuerdo perfectamente que la tenemos ahí. Entonces, vamos a buscar la panceta que yo tengo acá cortadita, está en fetas, y yo subí la corte a lo largo, perdón, a transversal de lo que sería la grasa, para que me quede, fíjense, miren acá, a ver si lo pueden ver bien, para que me quede carne, grasa, carne, grasa, etcétera, 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 ¿sí? Esto, este corte, se llama en gastronomía lardón. Bien, señora, panceta adentro de una sartén, sin absolutamente nada de aceite, manteca, nada, porque esto ya tiene mucha grasa, y no me quiero exceder, ¿sí? Una vez que yo puse esa panceta en una sartén caliente, esta fetita que quedó ahí también va adentro, no vamos a desperdiciar nada, ya que es un producto que no es del todo económico, pero de vez en cuando nos podemos dar un gustito. Bueno, esta pancetita la vamos a mover un poquito, a menear, fíjense, como ya empieza a soltar. Qué sabrosa que es la panceta. Sí, la panceta es, no para todos los días, cruza, ¿eh? Sí, sí, es pesadita. Y nos estamos cuidando la silueta o la salud, no todos los días, pero una vez, de vez en cuando. Sí, como hoy podemos hacerlo, un poquito de semana. Tranquilamente, estamos en invierno, así que lo podemos hacer. Fíjense como empieza a soltar materia grasa. Este es el punto donde yo le voy a incorporar esta cebollita de verdeo que yo ya había cortado, ¿sí? Dentro de la sartencita vamos con toda la cebollita de verdeo y ahí la dejamos un ratito. Ahí la dejamos un ratito. ¡Qué aroma que emana de ahí, eh! ¡Uy, espectacular! Por otro lado vamos a empezar con el tema de la salsita. Dijimos que era una salsita de portobelos. Y me dijiste que era simple, que era salsita. Era muy simple. Vale, para la salsita de portobelos directamente vamos a agarrar, ahora sí, en esta sartén que tenemos acá, caliente, un chorrito de aceite, ¿sí? Un chorrito de aceite. Acá no va otra materia grasa más que el aceite. Y al final un poco de crema. Las cebollas, que ya mostré al principio, pero bien picaditas. Bien finitas, bien picaditas. Acá queda el gusto de usted, señora, si le gusta la cebolla más gruesita, más finita, en tiritas, como usted quiera. A mí me gustan más finitas porque son picaditas. Y a esto le vamos a incorporar estos portobelos, estos hongos que tenemos acá, cortaditos simplemente en feta. No hay secreto para cortar el portobelo. El único secreto para un buen portobelo, fíjense acá, o para cualquier tipo de hongo, ven que está cerradito acá, que está unido, significa que es fresco. Ajá. Bien fresco. Es un producto... Buenos datos nos ha llegado esta mañana, ¿eh? Eso es muy, muy importante para elegir un buen producto fresco. Estos portobelos así, cortados grandes, porque yo quiero que se vean, ya que gasté algún pesito en estos hongos, prefiero que se vean adentro de mi sartén. Entonces, movemos las pancetitas. Movemos las pancetitas. Todas las pancetas movemos. Espectacular. Y movemos un poquito lo que sería para la salsa. A estos hongos, una vez que aflojen, no demasiado, porque no los quiero sobrecocer, ¿sí? Una vez que aflojen un poquito, le voy a incorporar un poco de caldo, de carne, o si no, un poquito del mismo jugo de cocción que tenía de mi preparación en el horno. Caldo, jugo de cocción. Sí. ¿Eh? Ya estamos casi, ¿eh? Después un poquito, ya estamos casi, y a lo último simplemente un poquito de crema. Esto lo dejo cocinando unos cinco minutitos y tengo una salsa espectacular. Y eso que tengo ahí, señora, para que no se me pierda, se lo voy a incorporar al final a mi puré de papas clásico. Puré papa que va a estar condimentado con un poquito de manteca, queso, un poco de leche, siempre la leche caliente, sal y pimienta. La verdad que se ve delicioso y me parece que ya vuelvo y cuando vuelva directamente va a ser para meter el cucharón en la pancita y comerme un poco de la carne también. Dale, Cruz. Bueno, ya volvemos entonces.